¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia, son las cuatro de la tarde con cinco minutos, me da mucho gusto poder estar terminando una semana más, hoy es viernes diecinueve de diciembre, ya estamos a unos días de celebrar la Navidad, la noche buena, de estar reunidos en familia, con todos estos temas que te proponemos para poder tener una convivencia saludable, para poder disfrutar a nuestras familias en estos eventos, con la paz, la tranquilidad y sobre todo con la esencia que conlleva estas fechas, muchas gracias por estar presente un día más con nosotros, hoy estaremos hablando de un tema que pues lo tenemos presente, un tema que lo escuchamos constantemente, sobre todo en estas fechas y me encantaría que participes hoy conmigo y me digas para ti que es cerrar ciclos, cómo vislumbras, cómo visualizas cerrar etapas, cierras, cierras ciclos, cierras etapas o le das continuidad, aspectos de la vida que simplemente no te están funcionando o aquellos en los que te enganchas porque crees que es lo mejor, qué pasa si te arriesgas un poquito, qué pasa si cierras e inicias algo diferente y te pues te avientas a vivirlo siempre y cuando te conozcas y tengas claridad de lo que puede llegar a pasar, que los cambios son maravillosos, hoy te invito a que participes conmigo, voy a estar platicando en familia rodeada de ti, te voy a proporcionar nuestras líneas telefónicas para que te hagas presentes y compartas con nosotros en donde te encuentres, si estás en este momento circulando, la vialidad está muy pesada y nos escuchas a través del 1040 de AM, vete con cuidado, escúchanos, platica en tu mente, reflexiona con nosotros porque no puedes estar escribiendo y llamándonos y manejando al mismo tiempo, entonces desde donde te encuentres, haz una reflexión del tema y en la medida de tus posibilidades, si estás en casa o estás en la oficina, participa conmigo y déjame saber cuáles son tus puntos de vista, si estás en un lugar en donde tengas computadora y alguna red social, por favor, www.radiomujer.com.mx o Face Mujer del Sexto Sentido y puedes dejarnos ahí tus comentarios, si estás en casa o estás en algún sitio con teléfono, 3122-1190 y 3647-1883 son las líneas en cabina, estamos en vivo, en directo, al aire y en todo color. Para Agostín, Texas, 95.1 de FM, gracias por hermanarnos a través de Radio Mujer Internacional, muchas gracias por dejarte saber que estás aquí presente, 512-215-4909, es una línea sin costo para ti, es una línea que tenemos especialmente para que participes con nosotros, igual si tienes oportunidad, mándanos un Twitter, arroba en familia 1040 y hoy platicaremos acerca de esto, cerrando ciclos, cerrar ciclos significará cerrar una oportunidad para volver a comenzar, piénsalo, medítalo, vale la pena y me dejas saber cuál es tu punto de vista e iremos a lo largo del programa platicando de ello, quiero saludar a mis compañeros quienes están presentes rodeándote también a ti y sin ellos no sería posible realizar platicando en familia, Arturo Cervantes quien está a cargo de la consola, también quiero saludar a Chuy Preciado quien está en la asistencia de producción, David Villaseñor quien está con nosotros de visita y está también es parte de este equipo de Radio Mujer, Don Ají Castro quien está encabezando la producción y Charito al pendiente de las líneas telefónicas, Alicia Hernández en el micrófono te saludo con mucho gusto, también quiero saludar a una persona que me acabo de encontrar, Ángel de Tlaquepaque, cómo estás, muchas gracias por tus saludos y por hacerte presente. ¿Cómo cierras ciclos? ¿Cómo lo interpretas? Continúas, cierras, empiezas, abres la oportunidad para una nueva etapa de tu vida. Yo he estado leyendo al respecto, es un tema profundo, es un tema que puede ser como un par de aguas en la vida si lo manejamos y lo tomamos con filosofía, desde la reflexión, desde el autoconocimiento, desde el saber cómo queremos vivir y qué es lo que ya no queremos tener en nuestras vidas, que nos esté afectando. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones que conllevan cambios repentinos? Estas situaciones de volver a comenzar no siempre es fácil, sobre todo cuando nos exponemos a algo que no lo esperábamos, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones de cambios que no teníamos contemplados, estos cambios sí pueden llegar a ser tormentosos. No es fácil, no es fácil volver a comenzar, no obstante si algo es real en la vida es el cambio. Todo se mueve, nada permanece estático y cuando algo permanece estático entonces ya no podemos seguir siendo los mismos porque entonces nos viciamos, te das cuenta cómo todo fluye, cómo todo pasa y llega y vuelve a pasar y todo permanece en un constante cambio desde la óptica y la perspectiva que la veas. Si lo vemos con claridad así es la constante de nuestra vida. Si algo es real en esta vida es que también nos vamos a enfrentar a cuestiones desconocidas y estas cuestiones desconocidas nos asustan, sobre todo cuando hemos permanecido en un solo lugar de una manera un poco más estática, aprender a cerrar etapas, empezar las nuevas sin el apego al pasado, sin el apego a lo que ya conocemos, sin el apego a lo que nos resulta pues cotidiano o lo digamos fácil de realizar. Entonces sí pareciera que el panorama que tenemos frente a nosotros puede ser difícil o puede ser un poco que nos genere estas inquietudes de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, a qué me voy a enfrentar. Una de las claves para ser feliz es precisamente ello, desapegarnos a lo que hemos venido trabajando y que sabemos que los resultados no son los esperados. Ciclos, capítulos, puertas, etapas, tienen diferente nombre y lo llamamos de diferentes formas, no importa cómo se le llame, todo tiene un inicio y todo tiene un final. La vida está llena de finales, está llena de inicios, está llena de comienzos. En ocasiones los inicios no son como quisiéramos, en ocasiones pues son sorpresivos. Sin embargo, cuando cerramos una etapa, bien sea por una relación o bien sea laboral o bien sea en alguna situación que dejamos abierta, sabemos que no podemos seguir caminando de la misma manera porque lo tenemos arrastrando. Cuando terminamos una relación y la terminamos bien, sabiendo que no dejamos cosas pendientes y que lo asumimos con claridad, podemos dar el paso siguiente y sentir esa libertad y esa manera en la que fluye la vida. Si tenemos un trabajo y hemos terminado con él, dar gracias, saber por qué terminamos, para qué terminamos y cuál es el paso que vamos a dar. Si hay alguna situación inesperada, algún cambio brusco en nuestra vida que implique darle la vuelta a la página, abrir esa puerta, pasar al otro lado, despedirnos y cerrar, eso nos va a traer situaciones favorecedoras a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te enganchas, cuando tú te anclas o cuando tienes un apego a lo que ya no puedes remediar, estás trayendo contigo un costal muy, muy grande de situaciones que ya no puedes hacer nada porque se quedaron en el pasado. Si no logras desapegarte aún de alguna persona, de alguna situación, de alguna vivencia, de algún trabajo, de alguna relación y ya sabes que es imposible continuar con ello, es preferible hacer un alto, hacer una reflexión y continuar porque los ciclos, las etapas y las oportunidades están llenos de ella, de despidos, de agradecimiento y de saber que ya no podemos dar un paso más así. Es importante saber que cerrar ciclos significa vivir el presente, es importante saber que también la actitud a lo nuevo, es importante saber que darle la bienvenida a estas oportunidades de las que te estoy comentando que se vive nada más en el hoy, en el ahora, en el presente, es eso, es un regalo y es una oportunidad y que no podríamos dar el paso siguiente si no le decimos gracias y adiós a lo que se quedó atrás. Resignificar las etapas, no es más que saber que fueron oportunidades de crecimiento, resignificar, darle un sentido diferente al pasado, no es más que cerrar una puerta de la manera más cordial, sabiendo que nos dejó una gran enseñanza y un gran aprendizaje a la vida presente que tenemos hoy y que significa la oportunidad, la posibilidad de moldearla y de darle una interpretación distinta a lo que queremos. Vamos a una pausa, estamos hoy en familia, tú y yo platicando acerca de cómo cerraríamos los ciclos y las etapas y qué significa ello para la vida que viene. No tardamos, nos escuchas a través del 1040 de AM, Radio Mujer. Regresamos, estamos al aire en Platicando en Familia, 4 de la tarde con 20 minutos, qué gusto que estés aquí con nosotros este viernes 19 de diciembre, ya ultimando los detalles y los preparativos para tu cena familiar, para tus vacaciones, qué vas a hacer, cómo vas a aprovechar el tiempo, lo vas a disfrutar en familia, vas a tomarte unos días, te vas a quedar en la ciudad, pues disfruta porque la ciudad también tiene muchas alternativas, muchos lugares hermosos que ofrecerte para el esparcimiento y si vas a salir, hazlo con mucho cuidado, ojalá si te quedas, nos escuches, vamos a tener programas muy lindos, muy ad hoc de la temporada y bueno, espero que puedas acompañarnos. Hoy estamos en vivo a todo color, platicando acerca de cerrando ciclos. Cerrando ciclos será que es una oportunidad para vivir, significará que es una nueva oportunidad para resignificar lo que hemos venido haciendo, para rediseñarnos, para hacer una reingeniería en lo que queremos, pero no lo hemos logrado, tal vez porque no hemos tenido precisión en los objetivos o en la forma de llevarlo a cabo. Cómo darle sentido a cerrar un ciclo, cómo dejar las cosas atrás y no cargar con ellas en el presente, dejarlas en donde corresponde que es el pasado y aprender a vivir el hoy desde un punto de vista saludable para poder también así vivirlo en nuestra comunidad, en el entorno en el que nos desarrollemos, ya sea el núcleo que es el hogar, el trabajo, la relación. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de vida, si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, es muy probable que pierdas la alegría de lo que venías haciendo, es muy probable que pierdas el sentido de esa actividad o esa relación que has venido inyectándole probablemente mucho tiempo y has venido teniendo una inversión de vida o de salud y no has tenido el resultado que tú quieres obtener. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos o etapas, como tú lo quieras llamar, aquí lo importante es poder cerrar, no importa cómo le llames, pero es cerrar. Hay que dejar ir los momentos de la vida que ya se van acabando, hay que darles una buena clausura, todo tiene un inicio y todo tiene un final, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Nada es eterno y nada permanece porque somos seres en movimiento, somos seres destinados al cambio, somos seres destinados a la evolución. Una persona que se queda como empezó, es muy poco probable que pueda llegar a alcanzar el crecimiento, el desarrollo de las personas que lo rodean o incluso de la actividad que viene desempeñando. Se terminó tu trabajo, acabaste con una relación, cómo anda tu salud, se mermó, ya no vives más en esa casa, tienes una mudanza, quieres irte de viaje, qué pasa, por qué dejamos pasar tanto tiempo y no concretamos los proyectos que tenemos en mente o estos sueños que tanto anhelamos alcanzar. Puedes pasarte mucho, mucho tiempo de tu presente revolcándote o remolineando en los por qué, por qué no puedo hacer esto, por qué lo hice, por qué cometí este error, por qué tomé esta decisión, por qué no puedo tener éxito, por qué mi salud está mermada, por qué, por qué y por qué. Entonces, si pudiéramos regresar o rebobinar nuestra vida, muy probablemente tuviéramos la oportunidad de tener una conciencia distinta, pero es precisamente la experiencia que vivimos en esos cambios, en estas situaciones, lo que en este momento nos tiene preocupados en el por qué. Me parece que la pregunta pudiera ser para qué, porque toda experiencia tiene un resultado y es ello, es sabiduría, es saber y adquirir que a través de estas situaciones vamos viviendo la madurez del presente. Por ello, cometimos, entre paréntesis o entre comillas, los errores, que ahora lo resignificamos y no son errores, son aprendizajes, son experiencias que vamos adquiriendo. El desgaste por no poder aceptar lo que ya no puede ser, el desgaste por no aceptar lo que pudo haber sido y ya no fue, puede ser infinito y puede también desgastar no nada más nuestra salud emocional, que es lo más importante para tomar decisiones acertadas, asertivas y tener una comunicación distinta con quienes nos rodean a partir de esa experiencia y a partir de ese aprendizaje llamado madurez. La vida, tú, yo, los hijos, los hermanos, todos, todos los que estamos encaminados en este proceso que se llama vida, pues estamos dirigidos a ir cerrando capítulos, a ir cerrando ciclos. Nadie, nadie, nadie se puede quedar ahí a menos que así lo decida, pero va a vivir la consecuencia de ello. Hay que darle vuelta a la página, hay que cambiar de capítulo, hay que escribir una historia nueva de nuestra vida y terminar con las etapas o con los momentos de la vida para seguir adelante y ello no implica más que una oportunidad a propósito de que estamos a punto de terminar un año, el 2014, e iniciar el año 2015 y nos hacemos propósitos y tenemos en mente ideas, ilusiones, sueños que queremos materializar y pasa otro año y pasa otro año y no lo hacemos, quizá porque no tenemos la claridad suficiente para lograrlo o porque no hemos dejado ir aquello que nos está inquietando y es como esa piedrita con la que nos enseñamos a vivir en el zapato y así caminamos y entonces nos quejamos pero no hacemos ningún cambio porque nos cerramos etapas y porque nos soltamos por ese miedo a sentirnos libre quizá, pero como ya conocemos aquello, aunque nos incomode, llamado zona de confort o esta zona en donde estamos muy a gusto, aunque sepamos que no es la mejor, pues preferimos seguir de esta manera, no podemos estar en el presente añorando el pasado o tú qué crees, vives tu presente feliz y añoras el pasado y realmente tienes un resultado positivo, ni siquiera preguntándonos por qué, porque sucedió, porque cometí, no, hay que soltar y cuando soltamos desprendemos y cuando desprendemos volamos y cuando volamos descubrimos y cuando descubrimos aprendemos y sabemos que esto es para un crecimiento interior, para el desarrollo humano para el cual hemos hecho el propósito que es seguir caminando, dejando huellas, pero también adquiriendo experiencia y aprendizaje a nuestro tiempo, a nuestra vida, no podemos ser eternos niños, aparte yo creo que sería horrible ser eternos niños porque el ciclo de la vida es envejecer, es crecer, es adquirir conocimientos e ir a la par evolucionando física y emocionalmente, hay quien crece de una manera muy dispareja, va creciendo en los años pero tiene una experiencia mental tan pequeña que no va a acorde y entonces no podemos no podemos ser coherentes con nuestro ejercicio de vida porque la vida es un ejercicio, ni tampoco podemos ser adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni empleados eternos en donde pues no podemos crecer ni evolucionar, en donde lo importante es también tener este desarrollo profesional presente porque nos enriquece y vamos adquiriendo nuevas etapas en nuestra vida, tampoco no podemos tener vínculos eternos con quien no quiere estar vinculado con nosotros, estas relaciones insanas, esta codependencia de la cual preferimos estar con alguien mal pero estar acompañados, entonces es cuando resignificar adquiere un sentido diferente a nuestra vida porque podemos desempolvarnos para tener la oportunidad de vivir la vida real, la vida diferente desde un punto de vista muy sano cuando dejamos ir, por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar cosas que nos hacen daño y no engancharnos con situaciones que nada más nos están molestando, vamos a una pausa, gracias por estar conmigo, platicando en familia Radio Mujer, no tardamos Regresamos 4 de la tarde con 34 minutos que linda es la música navideña, te traslada, te transporta, realmente es parte de pues esta producción que podemos hacer con nosotros mismos inclusive para poder tener como mucho más ánimo de incorporarnos a estas fechas navideñas en donde pues muchas personas andamos a la carrera con mucha prisa, olvidamos el significado, tenemos mucho estrés, pasa, nos sentimos culpables, no disfrutamos, no, vamos haciendo un alto, vamos ayudándonos para poder disfrutar estos momentos que quedan estos días que nos quedan para estar en comida de la familia en la navidad, hay que poner música, hay que comer lo que corresponde, frutas y buenos alimentos pues típicos, no, de la temporada para vivirlo, no lo vivimos en otra época, este es el momento y hoy es el momento de cerrar etapas, de cerrar ciclos, hoy es el momento de identificar qué es aquello que no está sirviendo en nuestra vida, que podemos con facilidad, sí, sí, tirarlo a la basura, darle las gracias y darle un significado nuevo, vivir una experiencia diferente, hacer una reflexión, vale la pena enseñarnos a ser personas reflexivas, qué es lo que nos está dejando, qué es lo que nos dejó, para qué, para qué lo vivimos, para qué tomamos aquella decisión en el ámbito en el cual te desenvuelvas, si es una relación, si es un trabajo que estás cambiando, si es una casa, si viviste alguna situación incluso inesperada, bueno saber que todas las situaciones que se nos presenten, sea habiendo tomado la decisión nosotros o inesperado, tiene una lección y tiene un aprendizaje, ello es lo que podemos adquirir para dar este paso hacia la madurez, para dar este paso hacia la evolución, no hay nada, nada que no deje una experiencia y una reflexión, puede ser doloroso, puede ser agradable, pero nada es eterno, como ya lo mencionábamos en el bloque anterior, nada es infinito, qué aburrido y qué terrible sería, pues ser niños infinitos, no, ser eternamente niños o adolescentes tardíos y vivir las etapas, pues a destiempo, con una temporalidad en la que no sabemos identificar, para ello es importante saber identificar la coherencia entre el desarrollo físico y emocional, que vayan paralelamente, no, no desfasarnos, sino tener pues claridad, que es la etapa que estamos viviendo y si ya no nos está funcionando, bueno decirle gracias y hasta luego, por eso lo comentábamos, es importante destruir recuerdos, no nada más recuerdos materiales, sino recuerdos emocionales, que no nos van a dejar absolutamente nada bueno, regalar cosas que adquirimos en un momento de nuestra vida y que ahora ya no significa nada, que a lo mejor solo dolor, es importante en la medida de las posibilidades cambiar de ambiente, dejar personas que a lo mejor nos están haciendo el momento tóxico, cambiar de casa, cambiar de colonia o cambiar, sacudirnos, realmente sacudirnos en la medida de tus posibilidades, romper papeles, eso de romper papeles es importante para cerrar ciclos, tirar documentos que en un momento fueron importantes y que ahora ya no lo son, vender o regalar algunas cosas que para nosotros ya no tienen importancia, pero para otras personas sí, y no por deshacernos nada más de ello, sino por romper con estos vínculos y con esas ataduras que no nos dejan dar pasos libremente hacia adelante. En la vida nadie juega con las cartas marcadas, en la vida tampoco nadie puede jugar con las personas, ni hacer como que somos desechables, sin embargo cuando identificamos que ya no podemos continuar con alguna relación porque es tóxica, porque está retorcida, porque perdió el origen, entonces podemos hacer un alto y saber que este ciclo terminó con ese nombre, esa relación y podemos ver a la persona e identificarla con otra perspectiva, eso es lo interesante, dejar ir, soltar, desprenderse, hay que dejar ir, hay que darle la vuelta a la página, darle la vuelta a la hoja, hay que vivir solo lo que tenemos en el presente, en el momento. El pasado ya pasó, no esperes que te lo devuelvan, no esperes que te reconozcan, aunque lo ideal es la validación, el reconocimiento, no lo esperes, hazlo hacia ti mismo, hazlo con tu mejor esfuerzo, tú reconocete a ti mismo y quizá por añadidura vendrán los de los demás y si no, no te preocupes, tú lo estás haciendo con lo que tú tienes, con lo que tú has llenado en tu interior, con lo que tú has llenado en tu cabeza, con lo que tú has llenado en tu espíritu. Si andas por la vida dejando puertas abiertas, si andas por la vida dejando ciclos abiertos, por si acaso, pues nunca podrás desprenderte ni vivirlo de hoy con satisfacción. Si eres de las personas que tienen muchas veladoras prendidas, por si se apaga una, tienes otra de repuesto, no, así no. Es mejor ser honestos, es mejor vivir las cosas en el momento con los recursos que tenemos, recursos emocionales, para poderlo materializar y fortalecer los vínculos de manera saludable, de manera amorosa. Noviazgos o amistades que no clausuraste, noviazgos o amistades que dejaste con alguna posibilidad de regresar, para qué, a qué, entonces para qué terminaste. Necesidad de aclarar, palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron todo, que eso es tremendo. Si puedes enfrentarlos ya hazlo, hazlo ahora. Di lo que no dijiste y cierra. Puedes inclusive cubrir ese silencio con esas palabras que te ahogan, esas noches de insomnio que no te dejan hacer lo que quisieras hacer, ciérralo, enfréntalo, no tienes nada que perder, no tienes nada que temer, puedes hacerlo. Por orgullo, por soberbia, porque no encajo en ese lugar, porque quisiera hacerlo, pero ya no, y entonces vas a seguir cargando con esas cuestiones que se van a convertir en unas maletas muy pesadas, y entonces ya no pudiste decirlo, porque ya no, ya pasó el momento. El momento es ahora, si ahorita tienes algo que concluir, concluyelo, para que puedas empezar el año más liberado, más descargado, y tengas oportunidad de pensar bien cómo lo vas a hacer, pero hazlo, no lo dejes pasar. Tú ya no eres el mismo que fuiste ayer, ni antier, ni hace 3, 4 días, porque ya tienes mucho más experiencia, mucho menos vas a ser la misma persona hace 3 meses, o hace un año. Por lo tanto, no hay nada a que volver, no hay nada a que retomar, es cerrar y empezar. Hay situaciones que le puedes dar continuidad, si las rediseñas, si le das un enfoque diferente, si le das un aspecto distinto a lo que quieres hacer, pero volver atrás, volver con relaciones que te atormentaron, que te dolieron, que te lastimaron, que sabes que no tiene un futuro claro, que no tiene precisión, que solamente te dejan como en la incertidumbre, no vale la pena. Por lo tanto, es esta costumbre de vivir apegado, y esta costumbre de aprender, pero solamente con sobresaltos, tampoco vale la pena. Hay que detenernos, eso sí vale la pena, hacernos un tiempo y escuchar, escuchar qué es lo que quiere nuestro interior, qué es lo que vamos a aprender de esto. Yo te recomiendo que aunque duela, aunque parezca que te estás quitando un tape o una gasa, una cinta adhesiva de tu piel, la arranques y la sueltes, porque si la llevas ahí pegado, te va a seguir doliendo y te va a seguir incomodando. Recuerda que nada ni nadie es indispensable, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo, por más crudo que así parezca. Los apegos se pueden volver apegos de codependencia, se pueden volver apegos insanos, insalubres. Nada es vital para vivir, porque cuando tú veniste al mundo, veniste solo. Claro, te recibieron tus padres, estuviste rodeado de una familia amorosa que te dio la bienvenida. Sin embargo, para caminar en esta vida hay que hacerlo solo. Y cuando sabes las capacidades que tienes y las capacidades y habilidades que has desarrollado, te darás cuenta que es mucho más fácil la convivencia con los demás, porque te vas a dedicar a compartir, teniendo un objetivo pues mucho más claro, un objetivo mucho más saludable para todos aquellos que están junto a ti y sobre todo para ti mismo, para que tengas una dependencia no tóxica, una dependencia sana en el trabajo, una dependencia sana con las personas que están contigo haciendo verdaderas redes, dándote la mano, esa es la dependencia, porque hay que saber que nos necesitamos y que además necesitamos dar la mano y que nos den la mano también. Entonces, cuando cerramos ciclos, no estamos enredándonos o en una maraña de cuestiones de pensamientos que no nos van a llevar a ningún lugar. Vamos a una pausa, esto sí nos lleva al próximo bloque, ahora que regresemos, estás en Platicando de Familia, de Radio Mujer. Qué linda música nos puso el día de hoy Arturo Cervantes, mi compañero, gracias, está padrísima, me encanta porque se siente el espíritu navideño. Gracias por continuar en Platicando de Familia, estamos en el último segmento. Hoy platicamos acerca de cerrar ciclos, una oportunidad. ¿Tú cómo lo tomas? ¿Se volverá una oportunidad para volver a comenzar? Es bien padre lo que estamos hablando porque no son palabras sueltas, podemos ponerlas en práctica en nuestra vida, en todas aquellas situaciones en las cuales necesitamos darnos un verdadero aire, refrescarnos. Hay muchas, muchas cuestiones que a continuación vamos a platicar y ojalá que el segmento nos alcance para poder concretar el tema y quede claro y nos lo podamos llevar puesto como reflexión y empezar a vivenciarlo, no el primero de enero, mañana, hoy mismo, ya desde que nos empieza a hacer ruido en nuestro interior, es porque hay algo, algo que cambiar. Los especialistas, hay algo que comentan que es muy interesante, los especialistas aseguran que para culminar ciclos, lo ideal, lo más interesante es saber reconocer cuando una situación no está produciendo bienestar en nuestra vida. Cuando algo te inquieta, cuando algo te incomoda, cuando algo te duele, cuando algo no produce bienestar, cuando algo te está hiriendo, es momento de cerrar, es momento de terminar, es momento de saber decir y de reconocer también que los miedos asociados a iniciar algo nuevo, se puede hacer presente, pero es algo completamente natural, tomando en cuenta que el pasado nos ayuda a aprender. Así, el pasado nos ayuda a aprender y todo lo que no nos produce bienestar es algo que hay que darle la vuelta a la hoja, darle las gracias como ya lo comentábamos e iniciar. Si estamos hablando de trabajo, si estamos hablando de alguna relación con alguna persona o alguien que le hemos entregado tanto y alguna amistad, alguna pareja, es cosa de resignificar, es cosa de darle un sentido nuevo y de orientarnos hacia donde queremos vivir la vida y cómo queremos vivirla, hacia donde queremos vivir ese camino. El pasado en este contexto debe ser entonces un elemento, así tal cual, un elemento que nos permita reconocer nuestros errores a aprender y aquel sitio al cual tú deseas volver. Es decir, lo tomamos el pasado como una plataforma. Si tú lo consideras como errores, lo puedes también visualizar como un aprendizaje, lo puedes visualizar como experiencia, darle la vuelta, polarizarlo, no dejarlo como error, culpa, resentimiento, anclaje, apego. Si no, tuve una experiencia, tuve un aprendizaje, cometí un error porque no tenía la madurez o los elementos para verlo hecho de otra forma. Hoy lo veo, hoy tengo claridad, hoy tengo pues una estructura diferente y más información. Es padre verlo así. Hay reflexiones que tienen origen en diferentes lecturas, en diferentes comentarios, en diferentes programas inclusive que nosotros hemos compartido contigo para invitarte a que le des un significado nuevo a tu vida. Podemos llamarlo de muchas formas, como lo comentábamos, darle vuelta a la página, cerrar etapas, cerrar una puerta, acabar una historia, terminar un capítulo, cerrar un ciclo. Tú llámele como le llames, lo importante es darle un cierre, concluir, despedirte, poner un punto final. Para ello es necesario saber cuándo estás terminando esta etapa de tu vida. Cada cosa que existe en este mundo terrenal tiene un comienzo invariablemente, todo un desarrollo, un proceso y un final, todo. Desde la vida misma, que nadie es eterno, desde un libro, un trabajo, un año, el mismo año tiene 365 días, tiene el inicio en el primero de enero y se termina en el 31 de diciembre. Tiene un inicio y tiene un final. Un minuto empieza y se termina una relación, una amistad. Todo lo que podemos emprender, sabemos que si lo emprendemos puede dar un giro y puede terminarse porque no fue como lo teníamos contemplado o darle un significado completamente diferente. Podemos perder mucho, mucho, muchísimo de nuestro tiempo recordando, pasando una y otra vez por la misma página, volviendo a sentir, resentir, revivir. Sin embargo, eso por lo general no nos deja una satisfacción, nos deja un dolor. Cuando volvemos a pasar por las mismas escenas preguntándonos una y otra vez por qué lo hice, cómo es que ocurrió, cómo es que no lo pensé. Caer en ese círculo vicioso solamente nos desgasta, nos estanca, nos ancla, incluso nos hace sentir como pesados y no podemos dar pasos hacia adelante porque creemos que traemos como cemento en nuestros pies. Perdemos energía, perdemos alegría, perdemos el tiempo, perdemos ilusión para emprender nuevos proyectos y entonces la creatividad y la imaginación que es parte inherente del ser humano se atora. Ni siquiera sabemos cómo jalar ese hilito para darle continuidad a todo. lo que no podemos hacer es estar en el presente viviendo en el pasado, eso lo hacemos todos los días y no valoramos el verdadero hoy, el solo por hoy, el un día a la vez, no lo valoramos, lo hacemos a un lado. Solamente nos estamos alimentando de recuerdos, de nostalgias, de por qué, de sentimientos que ya no podemos aclararlos ni podemos volver a tener, a rebobinar esa etapa de la vida. Ya lo que sucedió, sucedió. Hay que soltar amarras, hay que desprendernos, hay que desligarlos, hay que nutrirnos. Te has dado cuenta que llegan oportunidades de amistades, te das cuenta que llegan oportunidades de trabajo, te das cuenta que te llega la oportunidad de cambiar, de cambiar. Hay un dicho que dice renovarse o morir. Cuando te renuevas no se está hablando de que cambies de personalidad, sino de que pulas esa personalidad que a lo mejor se empañó un poquito, que pulas ese diamante que eres tú, que a lo mejor está opaco. Y entonces te reinventes, hagas una ingeniería nueva en ti. Hay muchas cosas que nos hacen sentir diferentes y frescos y que además nos da la oportunidad de tener una mejor convivencia con los demás. ¿Para qué es necesario vivir esta experiencia? ¿Qué necesito aprender de ella? ¿En qué me hace mejor persona? ¿En qué crezco a partir de esta situación que viví? Esas son preguntas claves que nos podemos hacer cuando hemos terminado con una etapa de nuestra vida y lo vemos como un error. Mejor nos preguntemos, ¿para qué necesito vivir de esta experiencia? ¿Qué me va a dejar de bueno? ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? Pregúntate para qué te levantas cada mañana. ¿Tienes un propósito? ¿Tienes un propósito a mediano plazo que es lo más interesante? Es posible que numere una lista bastante larga de rutinas y de tus deberes sobre todo. Algo que ya ni siquiera genera satisfacción, alegría, emoción, gusto. No, ya es una rutina y es un volver a empezar cada día. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ya para que tu rutina sea diferente? ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ya para que lo que ya tienes como hábito le puedas dar un sentido diferente de vida? ¿Para qué lo vas a hacer? Hay que tener una conexión distinta con lo que hemos creado. Si lo que hemos creado ya no funciona, hay que poner un punto final y cerrar. Hay que hacer un ritual en las pérdidas y en las despedidas. Hay que dar las gracias. Hay que identificar que lo vivimos, que lo pasamos y que se acabó. Esto nos ayudará en los procesos, despegarnos de aquello material que nos une al recuerdo inmaterial o al espíritu de alguien que ya se fue. Destruir recuerdos, guardarlos en una caja, regalar cosas, romper, tirar, limpiar, mover de lugar, desempolvar, vaciar, quitar de nuestro espacio vital y de nuestra vista eso o aquello que nos recuerda a y que no podemos hacer absolutamente nada. Porque los cambios externos simbolizan. Recuerda que los cambios externos asocian los cambios externos y todo esto que nos engancha a situaciones que ya pasamos y lo material ahí está. Haciendo que nuestra mente siga teniendo respuestas tóxicas, turbias y a lo mejor enmarañadas. Vamos a abandonar el resentimiento que solamente nos daña a nosotros mismos. Vamos a abandonar aquello en esta oportunidad de vida, de cierre de año en donde la energía, la alegría, la emoción, el entusiasmo, la gratitud hacia la vida, hacia Dios, hacia lo que tú creas que te dé emoción saber que tienes oportunidad de darle un sentido distinto a tu vida. Te haga hacer un alto y una reflexión a partir de lo que estás escuchando, platicando en familia. Te deseo un maravilloso fin de semana. Te abrazo con todo cariño. Te espero el lunes y de verdad espero que este tema del día de hoy te lo lleves puesto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vivas, que lo reflexiones. No importa la edad que tengas, no importa en dónde vivas y tampoco importa a lo que te dediques. Mientras estés vivo, vas a tener esta maravillosa oportunidad de darle un sentido nuevo a tu vida. Muchas gracias. Te abrazo con todo cariño en nombre de todo el equipo. A continuación, quédate con mi querida amiga y compañera Leti Orozco de Huerta en Casa con Leti. Abrázala mucho. Te quiero, que Dios te bendiga.